La función de gobernar a veces nos obliga a tomar decisiones dolorosas porque en definitiva hay que priorizar a veces cuestiones tras el interés nacional, pero ello afecta a otros factores que son importantes. Nos hemos quedado en los hechos sin espacio para poder negociar por la forma que se dieron los hechos con respecto a la demanda, al pedido que hace un par de años venía siendo UPM para aumentar en un 10, un 20% de su producción. Y hemos autorizado a esta empresa aumentar la mitad de lo que nos solicitaba, aproximadamente unas 100.000 toneladas. En carácter provisorio, repito, en carácter provisorio, es decir, revocable. Porque le estamos exigiendo la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos que lleguen al río tengan temperaturas abajo de los 30 grados. Enfriamiento que debe de procesarse sin diluir nada. Y que naturalmente, aparte de sus costos, consume energía. Al mismo tiempo, le estamos poniendo como condición el rebajar el contenido de fósforo que tiene precisamente los desechos que van al río. En el bien entendido que esta fábrica hoy es la que tiene mejor guarismo en el mundo de las empresas que fabrican celulosa a partir de eucalipto. Es decir, está dentro de los parámetros establecidos con largueza, pero le estamos exigiendo más. Estas dos cosas necesitan inversiones importantes y tiempo para instalarlas. Tienen dificultades técnicas. Y por lo tanto, el mantenimiento de esta decisión provisoria depende del grado de cumplimiento que tenemos que verificar en las cosas que le estamos solicitando. Nosotros somos conscientes que por las dimensiones del país más que nadie tenemos que cuidar el medio ambiente. Pero a su vez somos conscientes que tenemos que cuidarlo trabajando. De ahí este tipo de exigencia también tenemos que señalar que del punto de vista jurídico los procedimientos que se han aplicado para tomar estas decisiones son correctos no merecen objeción son defendibles y atendibles. Hemos cumplido con las etapas que correspondían al respecto. sin embargo nosotros tenemos que lamentar que esta decisión es francamente inoportuna del punto de vista político fundamentalmente para la República Argentina ¿por qué? porque la Argentina está inmersa en un proceso electoral a corto plazo y naturalmente el clima político cuando existen elecciones no es el más adecuado como para tener razonabilidad por eso señalé que no habíamos tenido nos habíamos quedado sin espacio porque nosotros también tenemos nuestros dilemas todo el mundo sabe en este país y sabe hasta el cansancio que muchas veces y en notoria soledad política he luchado por mantener la relación con la República Argentina a veces contra viento y marea ¿por qué? porque me lo enseñó la historia nacional y americana y porque sé perfectamente que a eso le conviene a mi pueblo trabajador todavía puedo decir más en el sentido histórico en el sentido histórico el pueblo argentino es también mi pueblo porque soy federal por concepción política y activista pero estoy en este país tengo que ver las cosas con la óptica de los intereses de la gente que vive y trabaja en el Uruguay en primer término el enorme valor que tiene la cadena laboral que rodea todo esto y hay que tener en cuenta desde la gente que trabaja en los bosques a los 300 y pico de camioneros que con sus repetivas tripulaciones se mueven por día más todo el blandamiaje de servicios que rodea todo ese mundo hasta que la celulosa se llegue a embarcar eso no lo hace el Espíritu Santo son trabajadores por supuesto que hay empresas que ganan plata sí señor no obstante esa cadena laboral significa bienes y valores que dan de vivir a mucha gente pero ustedes saben que se ha dicho mucho y criticado a los dos últimos gobiernos que hemos gozado de un viento de cola el verdadero viento de cola que ha tenido el Uruguay es que lo duplicó el nivel de inversión histórico que ha tenido la economía uruguaya ese es el viento de cola mayor el doble prácticamente y la que ha generado puestos de trabajo cuando llegamos hace unos años el gobierno con Tabaré el gran reclamo que había en la calle trabajo yo sé que la gente pierde memoria pero aquel reclamo era trabajo y eso en gran medida es producto de la inversión creo que el Uruguay tiene que seguir ese camino porque tiene problemas que estructurar y la gente ha aumentado su nivel de demanda y cada vez va a demandar más por eso por eso por eso nos quedamos sin espacio ¿por qué? porque se inician las tratativas de una inversión importantísima que tendrá que llevar adelante el gobierno que viene que no es para este gobierno pero que va a ser seguramente la más grande de la historia del país probablemente en algún punto cercano a la frontera de Brasil y que tiene que ver con celulosa y probablemente hasta con biocombustible pero pero esas negociaciones son largas son difíciles lo sabemos casi un año y medio negociando la regasificadora son complejas y en mucho dependen de la seguridad que puedan percibir gente que está en bolsa lejana por ahí que son las que toman las decisiones nosotros estamos flanqueados por este problema por desgracia el mundo en el que vivimos se mueve así nosotros tenemos una situación bastante parecida guardando las proporciones las diferencias enormes de tamaño que hay entre nuestra república y la república argentina pero tenemos un desafío parecido al que tuvo la república argentina cuando apeló a explotar los yacimientos potenciales que tiene en vaca muerta y tuvo que acudir a empresas del exterior que naturalmente tienen sus prerrogativas seguramente que la argentina sola no podía nosotros tampoco podemos llevar adelante solo con nuestros recursos estas cuestiones adelante por lo tanto las tenemos que tener en cuenta y pienso que estas cosas son importantes hacia el futuro así como este gobierno heredó todo el esfuerzo que se había hecho para poder redondear la inversión de Conchilla habrá otro que venga después que no sé cuál será pero que tendrá iniciado este camino que me parece que hay que dar por eso hemos tomado esta decisión que tampoco es definitiva esa condición de que se cumpla con lo que hemos planteado no sé si gozaremos de la espléndida soledad que en materia de política exterior con la república argentina hemos tenido siempre no nos sorprendería pero estamos de todas maneras acostumbrados así que esto es lo que yo tenía para comunicarles a mí me duele mucho seguramente que puede crear tensiones malentendidos pero nadie va a separar de mi corazón el cariño y el respeto que le tengo al pueblo argentino gracias señor presidente